El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 a 22. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El hombre se hace preguntas. El ser humano es un ser esencialmente de preguntarse, y gracias a las preguntas va saliendo de oscuridades y de dudas, y por lo tanto, su mente y toda su vida va creciendo, y el horizonte de la vida se va ensanchando. Por eso, hoy, el Evangelio nos presenta una pregunta esencial. Una pregunta que le hace precisamente un joven a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Es pregunta básica, porque al fin y al cabo, la vida, la vida es eterna. La vida la quiere Dios eterna para nosotros. Y por eso, preguntar entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Para que tengamos esa vida eterna, es un punto básico y fundamental. Pero, como un buen maestro, Jesús da una respuesta capital, una respuesta precisa, concisa, y a la vez sencilla. Pues quieres tener la vida eterna, pues cumple los mandamientos. Y se los enumera a algunos, ¿no? Ama a Dios, ama al prójimo, no robes, no vayas a delinquir. Es decir, le hace el repaso de los mandamientos. Y cuando el joven le dice, pues sabes, sí, yo trabajo en ello, yo les estoy cumpliendo, maestro. Pues Jesús le dice, pues entonces te falta todavía una cosa. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Te das cuenta? Es una respuesta doble. Es una respuesta que es como la común. Cumple los mandamientos. Pero es que si yo quiero ir más allá, pues entonces da de lo tuyo a los pobres. O sea, cuida a los pobres. Yo diría eso es como si un deportista que se ha ganado medalla de plata pregunta, ¿y qué tengo que hacer para ganarme la medalla de oro? Pues indudablemente que hay que ponerle una exigencia mayor. O tienes que aumentar el tiempo, o por el contrario, lo tienes que disminuir. O tienes que aumentar la distancia. Es decir, siempre hay algo, un poco más, para que yo realmente llegue a hacer algo más. Pues si yo quiero tener vida eterna, me dice el Señor hoy, te dice el Señor hoy, cumple los mandamientos. Ah, pero es que ni los mandamientos los cumple. Pues entonces no has empezado el camino de la búsqueda de la perfección. Entonces, a empezar a cumplir los mandamientos. Y todavía, si quieres ser más y más perfecto, pues cuida de los pobres, de lo tuyo, piensa, hay que compartirlo con los pobres, y hay que tratar de ponerlo siempre al servicio de los demás. Por eso, Señor, que nosotros aprendamos a cumplir los mandamientos, sí, pero también a compartir lo que tenemos, y nunca nos olvidemos de los más pobres, de los que nada tienen tanto a nivel espiritual como material como moral. Por eso, queremos agradecer a Ignacio Gaitán y doña Estela Guzmán, quienes precisamente nos comparten este bello sitio que ellos poseen por este bello lugar de la cabaña cerca de Manizales, la finca Sabas, y nos han querido compartir para que desde acá podamos darles, podamos dar este bello mensaje refrescante siempre del Señor. nos bendiga el Señor hoy y siempre, bendiga a todos los hogares que comparten, bendiga a todas las personas que comparten con los pobres en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!